Que todos se sometan a las autoridades superiores. Romanos 13.1 En este versículo, la expresión las autoridades superiores se refiere a los gobernantes humanos que tienen poder y autoridad sobre otras personas. Los cristianos debemos obedecer a estos gobernantes. Ellos mantienen el orden público, hacen cumplir la ley y a veces hasta defienden al pueblo de Jehová. Por eso se nos manda que les demos los impuestos, los tributos, el temor y la honra que piden. Ahora bien, estos gobiernos tienen autoridad solo porque Jehová se lo permite. Jesús dejó clara esta verdad cuando el gobernador romano Poncio Pilato lo estaba interrogando. Cuando Pilato le dijo que tenía autoridad para perdonarle la vida o para ejecutarlo, Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran concedido de arriba. Igual que Pilato, todos los gobernantes y los políticos de nuestros días tienen una autoridad limitada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!